Es la realidad que estamos viviendo, así que hay que poner y amarrar fuerte a los jugadores, don Aquiles, póngase pilas, ¿ah? ¿Qué está pasando ahí? Realmente con el equipo, si quiere venir aquí a conversar, venga. Con respeto siempre, porque no es de ponerse pilas. A mí no me digas que me ponga pilas. Pero el equipo, ya, ya. No, pero si el equipo no está jugando, a ver, pero venga a conversar, a ver, no, pero conversemos aquí, pues a ver. Pero, entonces, ¿por qué no le estoy diciendo que se ponga pilas? Le estoy diciendo, ¿por qué te pones bravo? Mira el equipo cómo está jugando. ¿Cómo estoy hablando? Le estoy diciendo que no me está empujando, no me está empujando, a mí tampoco me está tocando, a mí no me está tocando, te voy diciendo una vez. Tú te me estás cargando, porque... A ver, ¿qué pasa? Porque tienes el micrófono. ¿Qué pasa? Apágalo, apágalo, pues y ven, malcreo de mierda. No, tranquilo, hermano, nomás le voy diciendo. Una cosa es ser periodista, otra cosa es ser periodista. Ya, ya, sin ver, ya. Igual, soy socio en la Asamblea de Noviembre. Ahora no les gusta que le digan las verdades. Ahora no les gusta que le digan las verdades. Sea es mi opinión y eso es lo que yo pienso. El equipo no está jugando a nada. Si no les gusta, bienvenido, séame, va Lupe Pino a mí. Yo no soy amigo ni de jugadores ni dirigentes por eso.